hola bienvenidos a este vídeo vamos a ver cómo obtener resumen de la vida de youtube fácilmente gracias a la inteligencia artificial primero para el que no esté todavía dado de alta en chat gpt pues simplemente os dejaré el enlace en la descripción del vídeo ustedes le dan ahí al botón de probar le dan a sign up introducen una cuenta de correo electrónico o si quieren pueden lograrse con google introducen el correo la contraseña de vuestro correo le damos a siguiente dependiendo ya del método de verificación que tengamos pues será de una forma u otra aquí tenemos que verificar que somos humanos aquí hay que poner nombre y apellidos aunque podamos poner cualquier cosa aquí nuestro número de teléfono posteriormente a darle a enviar al botón verde pues vamos a recibir en nuestro móvil un código vía sms que tenemos que introducir aquí y a continuación ya podemos ir a la extensión dejaré también el enlace en la descripción del vídeo vamos a añadir a chrome es compatible con todos los navegadores basados en chromium ahí está el icono de la extensión ahora vamos a un vídeo que tenga voz obviamente vamos a darle al botón nuevo a esta especie de barra que se ha creado con la extensión le damos ahí al icono de chat gpt se nos abrirá una nueva pestaña con el resumen vaya me ha salido en inglés pero podemos decirle que no lo traduzca al español nada más muchísimas gracias por la visita nos vemos en el siguiente vídeo